La controversia creada por la aprobación de una nueva ley del transporte ha provocado las clásicas fricciones del sector empresarial de este rubro, tanto con los diputados del Congreso como con el resto del gobierno. Hay que partir que es un imperativo regular de una vez por todas este sector que presta un servicio público vital en cualquier ciudad donde la mayoría de la población realiza sus actividades en el transporte colectivo, por lo que las autoridades deben procurar que las funciones de este servicio deben hacerse de manera favorable y eficiente a los habitantes de las ciudades. Hasta hoy ninguna autoridad de ningún gobierno ha podido sentar las bases para ordenar el transporte público en Honduras, por lo que los hondureños nunca han tenido un servicio eficiente, desde que tenemos razón, tanto en los departamentos como en la capital, no ha habido orden ni organización en el transporte colectivo, por lo que si hay un prototipo de desmadre, este está en el rubro del transporte público urbano. Es lo contrario del servicio interurbano donde ha habido una mejoría ostensible más por el esmero de los empresarios que por el cuidado de las autoridades. Donde surgen las contradicciones es en aquellos aspectos que otorgan beneficios a menores de 5 años y adultos mayores de 70, más otros beneficiarios que según la nueva ley estarían exentos de pagar el pasaje, lo que ha recibido el rechazo de los empresarios que a su vez no toman en cuenta los beneficios que han venido recibiendo del Estado en su mayoría a manera de subsidios. Tiene que haber un entendimiento en este punto porque en términos económicos el transporte colectivo público incide en la economía de escala y productividad general de la nación. Por tratarse el transporte colectivo urbano de un asunto de interés público es que amerita que sea regulado por medio de leyes y políticas públicas que faciliten su control y un funcionamiento adecuado. Las necesidades de movilización que tienen los habitantes de una ciudad son trascendentales para el desarrollo diario de las personas, por lo que es imprescindible entender que el sistema del transporte colectivo es esencial porque moviliza a la mayoría de la población en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro y las restantes ciudades donde las distancias solo pueden ser superadas por esta vía para realizar las diferentes actividades. La ley debe organizar el transporte masivo, hay que hacer una redistribución de rutas en las ciudades, hay que regular la proliferación de vehículos particulares, tanto taxis, buses como mototaxis que sin contar con el permiso correspondiente se han dedicado a prestar el servicio, terminando por desordenar lo que ha sido un verdadero caos de servicio, porque esto es por ahora el problema que hace del transporte un sistema inestable y con muchas variaciones que causan accidentes y tragedias especialmente por esa lucha intrínseca que se ha desatado entre cada uno de los actores que intervienen en el negocio donde ahora según los empresarios hay numerosas unidades que pertenecen a personas que a la fuerza se han metido a las líneas con sus unidades sin autorización ni permiso desatando luchas que han terminado con la vida de muchos motoristas y cobradores. Esto por un lado, pero por otro, hay un aspecto de la ley que debe observar al respecto a una actividad que es eminentemente mercantil, que corresponde a la empresa privada, por lo que ninguna ley debe propasarse otorgando beneficios que reduzcan las utilidades que requieren las empresas para poder mantenerse. El beneficio del transporte público gratuito no debe ser aplicado a tantos sectores, porque entonces se convierte en una exacción ilegal, improcedente, que puede caer en el campo del abuso de autoridad. Tanto es así que tal como están contemplados estos beneficios en el artículo 72 de la ley, tienen los mismos ribetes del impuesto de guerra que imponen con violencia y arbitrariedad los grupos extorsionadores. Es necesario regular el transporte público colectivo, pero con leyes y políticas públicas bien intencionadas que coadyuven como una solución que beneficie tanto a usuarios como a los empresarios, teniendo el sumo cuidado que la nueva ley, en lugar de solventar, más bien pudiera sabotear la operación del servicio al propiciar más conflictos de los que ya existen. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 8 de diciembre del 2015. Buenas noches. Buenas noches.